Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Bueno, ya saben que picoteo es monográfico, ¿eh? Todos los jueves o va de animales, o va de motor, o va de belleza. Pues hoy va de belleza. Alberto Guzmán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gabón. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Hoy va de belleza. O de belleza. O de bellezas. Eso es. Bueno, ya verán qué nivelazo tenemos esta noche en el plató. La semana pasada hablábamos de gastronomía, en la variedad está el gusto. Y hoy que venimos a hablar, pues de belleza, que ya hemos tenido belleza este año en Picoteo Topic. Y este jueves repetimos, ¿por qué? Porque nos gusta rodearnos de gente guapa. Efectivamente. No nos gusta lo feo, ¿qué vamos a decirle? Bueno, 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 no. Tampoco vamos a exagerar tanto, ¿no? A mí no me gusta, a ti tampoco. Tampoco hay que exagerar tanto, ¿eh? Pero en definitiva, que hoy... A ver, pero me refiero feo en todos aspectos. Exacto. No solo externo, que también, sino de interior. Sobre todo, no. Interior, el feismo interior no nos gusta. No nos gusta nada. Pero bueno, hablamos de belleza, de belleza y de modelos y de mises. Sí, de gente guapa. Efectivamente. En definitiva, porque hoy nos acompañan en plató. Voy a presentarles en orden diverso. En primer lugar, damos la bienvenida de nuevo a este plató de Navarra Televisora, Nerea Guzgue. Hoy en función de colaboradora, hija. Buenas noches, María. Va subiendo de categoría, Nerea. De categoría, Nerea, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Bien? Aquí estamos. La tuvimos de invitada hace prácticamente un mes y como nos dio mucha cancha por las redes sociales, nos subió bien la audiencia, pues la hemos traído de nuevo, no se crean. Y porque nos dio mucho juego en el programa también. Y porque es muy simpática. Exacto. Y además nos ha tenido un de rojo pasión estupendo. Además, sabemos que muchos de nuestros espectadores se quedaron prendados con el color de sus ojos. Lo sabemos bien. Que así nos lo han dicho. Pero muchos de los mensajes privados que nos llegaron a tales efectos. Hasta aquí podemos leer. Hasta aquí podemos leer. Y la invitada de esta noche, compañera de Nerea y también conocidísima, tenemos, fíjense porque parece un nombre extranjero, pero es de Pamplona, de Pamplona, Katia Bright. Buenas noches, Katia. Hola, buenas noches. Hola, Katia, ¿qué tal? Que, por si no lo saben, ha sido la representante de Navarra en Miss Universe Spain 2017. Miss Universe Spain. Eso es, qué certamen, ¿cómo ha ido? Casi como Katia Bright. Pues bueno, ha ido bien, ha ido bien. Sí, nos hemos pasado muy bien. Además, fue en Málaga, que no había ido. O sea, que me lo pasé muy bien, la verdad. O sea, te pegaste una semanita de buenas vacaciones también. Sí, hombre, encima fue en septiembre, o sea, que unas vacaciones ahí en septiembre siempre vienen bien. Con el tiempo que ha hecho hasta hace una semana. Fabuloso. Que estábamos de verano total. Bueno, Katia, que... Por cierto, hay tres morenos y una rubia en el plató de Marina Bittia. Yo me andaría con cuidado. Yo lo digo nada. Seguimos adelante. No voy a hacer declaraciones hoy. No, no voy a declaraciones. Katia, ese nombre, ese apellido. Compadres deportistas, judokas, ¿verdad? Bueno, taekwondistas. Ay, taekwondistas, perdón, efectivamente. Bueno, mi padre es inglés, entonces yo tengo este apellido, pero bueno, yo soy de Navarra de toda la vida de aquí. Sí. Así que bueno, ha sido muy... PTN, eres PTN. PTN no, PTV sería, no sé por qué digo PTN. Sí, sí, bueno, y soy de aquí de toda la vida y la verdad que me ha alegrado mucho representar a Navarra en este certamen. Y bueno, pues eso ha ido bastante bien y bueno, la verdad que no repetiría, eso también tengo que decirlo, pero me lo he pasado muy bien. ¿Por qué no repetirías, Katia? Bueno, pues porque yo creo que al final yo soy una persona que soy mucho más natural de lo que están vendiendo ahí y entonces me gusta ser como soy y ahí tienes que interpretar un papel que bueno. Bueno, o sea que había mucho postureo en el certamen de Miss Unibus Spain 2017. Y a mí mis amigos me llaman postureo, pues eso ya era increíble. Total. Impresionante, ¿no? Estudiante de publicidad, ¿verdad? Y relaciones públicas aquí en la Universidad de Navarra. El tercer curso está, porque tiene Katia 20 años aquí donde la tienen. Solo 20, eso es. Katia 20, Nerea 21, nuestras edades no las diremos. Bueno, pero ¿por qué no queremos desesperar un gran misterio de este programa? Solo la primera temporada. Solo las invitadas. Eso es. Bueno, pero siempre muy dedicada al mundo de la moda, con la agencia Déjà Vu aquí, ¿verdad? En Pamplona. Sí, bueno, yo empecé en la agencia con 15 años y bueno, a partir de ahí he hecho diversos trabajos pues de fotografía, de modelo nunca, bueno, de modelo de pasarela nunca he estado porque sí que no tengo la altura suficiente como para desfilar, pero de fotografía que es... Y ya te metan directamente si no tienes la altura, porque mides 1,68. Sí. ¿Y cuál es la altura mínima? ¿1,70? Sí, 75, por ahí, 73 y bueno, depende. Pero bueno, la verdad que estoy contenta porque al final a mí me gusta mucho la fotografía y es a lo que al final te quedas con la fotografía y a mí me gusta mucho, o sea que tampoco me importa. Bueno, va de mises el programa, vamos a contar porque... Sí, tú eres más de fotografía, más de pasarelas, madinavitias. Y yo, con mi altura, con mi metro ochenta. Todo poco, también te gustan mucho los certámenes de belleza y de desfiles, de hecho presentas varios de ellos. Bueno, presento más desfiles de moda, ¿eh? Desfiles de moda. Desfiles de moda, exacto. Que me gusta mucho la moda. Lo sé. Pero yo ya sabéis que no puedo entender por qué con 1,68 una mujer así con esas características no puede desfilar, ¿no? Porque es un cuerpo perfecto, ¿verdad? No hay tantas mujeres reales de 1,75. Luego tenemos otros desfiles, también los desfiles de José Luis Moreno, en el que no importa tanto la altura, sino como el nivel curvoso de algunas partes del cuerpo. Ya mentiréis ustedes. Bueno, bueno. José Luis Moreno, buenas noches. Bueno, vamos a seguir. Ay, por cierto, que nadie cambia a Gran Hermano, porque está el programa aburridísimo esta temporada, de hecho, no llega ya ni el 14% de audiencia. No, no, que nadie cambia. Aquí en Navarra tiene masasito Picoteo Topic, Navarra Televisión, La Muga, TV, quédense con nosotros porque ya comenzamos Picoteo Topic. Vamos a comentar, como todas las semanas, los trending topics de la semana. Hoy, como tenemos aquí a dos bellezas, Nerea, Katia, atentas a este vídeo. Hace un mes, a finales de octubre, se celebraba, perdón, hace un par de semanas, a finales de octubre, se celebraba el certamen de Miss Belleza en Perú. Y ha sido muy sonado este certamen y muy difundido por las redes sociales y por las televisiones, porque en lugar de dar las tallas de ellas mismas, decían las siguientes opiniones, las siguientes afirmaciones a la hora de decir sus niveles de talla. Y ha sido reportados en los últimos nueve años en mi país. Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Mi nombre es Melody Calderón y represento a la libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia. Bueno, ha sido impresionante, desde luego, ¿verdad? Está puesta en escena la crítica a la violencia machista en este país, en Perú. Esa crítica clara ejercida por estas mujeres. Y muy aplaudida, además, esta iniciativa. Le recordamos que estamos en el certamen de Miss Belleza en Perú, en el que este año, en lugar de dar sus medidas corporales, han aprovechado la ocasión para denunciar la cantidad de casos de violencia machista que tienen lugar en Perú, en el país latinoamericano. ¿Qué te parece a ti, Catia, esto? Bueno, me parece... Porque al final yo creo que hay una imagen de las mises y una imagen de la belleza que es como muy superficial y en realidad debajo de toda la apariencia física son personas, ¿no? Y son personas que, bueno, tienen sus opiniones, tienen sus derechos y son más allá que un solo cuerpo, ¿no? Pues al final me parece una iniciativa súper buena porque están defendiendo lo que son los derechos de la mujer, ¿no? Y lo que hay ahora, hoy en día. Además en... Acertado, ¿no? En realidad. Sí, sí, a mí se me pone la piel de gallina, que me haces justo. Además ha sido una noticia que una repercusión mundial. Así es. Todos los medios de comunicación, tanto en Latinoamérica como en España, se han hecho eco de lo ocurrido. Y ya muchos certamenes de belleza europeos se están aprovechando el tirón surgido en Perú para también adaptar y denunciar toda esta violencia machista que lamentablemente aún se tiene lugar en otros países para denunciar estos casos. Miss Perú, ahora vamos a ver un vídeo de Miss Melilla. Eso, vamos a cambiar la palabra también de registro. Totalmente. Seguimos en certámenes de belleza y vamos a ver un vídeo, chicas, atención, que es historia de la televisión española. Dime en algunas 25 palabras, ¿qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? ¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Gracias. Dime en algunas 25 palabras. Bueno, mítico ese vídeo, ¿no? Esto es el certamen de Miss España año 2001, hace ya 16 años, en el que a la pobre Miss Melilla, también me lo he venido embolado, el embajador este de Rusia no tenía ningún tipo de corazón ni de alma, le pregunto a ver qué sabe de Rusia, que ella le daba igual temas de Boris Yosin, de Putin, de nada, gente maravillosa. Gente maravillosa. Y algunos cambios políticos. Ay, Nere, ¿os preguntan este tipo de cuestiones en estas situaciones en las que habéis vivido? No, no, no. ¿Os preguntan por política internacional o nada? No, no, la verdad que no. Y además esto son como... Son cosas que se han quedado en lo de Miss España, que es como que al final te haces miss y te dicen, oye, y te preguntarán sobre Rusia, ¿no? Y yo, pues no. Yo recuerdo que este certamen de Miss España lo vi en directo, que lo presentaba Emma García, además lo recuerdo perfectamente, y esto ha pasado ya, bueno, es uno de los vídeos de Miss España más vistos en internet en la historia. Y aunque no les pregunten por Rusia, sí que sigue habiendo muchas anécdotas en los certámenes de belleza y creo que Katia, en el que has estado tú, ha habido una mejora, ¿no? A ver, a ver, nos interesa. No te cones un pelo y suéltanoslo aquí en directo ahora mismo. ¿Qué te ha pasado? Bueno, a ver, a mí realmente no me ha pasado nada, pero sí que es verdad que en la edición de Miss Universe Spain 2017 hubo una especie de montaje que se hizo bastante viral por redes sociales, que Naira también sabe cuál es. Y bueno, el caso es que se difundió un vídeo de una chica que era de Cáceres. ¿Miss Cáceres? Miss Cáceres, sí, eso es. Conocida mundialmente Miss Cáceres. Bueno, el caso es que se tiró a la piscina porque fue pactado, entonces lo difundieron como si fuese una... Un tropezón. Sí, un tropezón, una metura de pata, y bueno, se difundió por ahí como si fuese de verdad y en realidad no, estaba todo montado, y la parada de difusión. Pero se hizo el socorrista a rescatarla y todo, ¿no? Bueno, el socorrista casi también le ahoga más porque se tiró encima, el vídeo es buenísimo, pero eso sí, sí, fue una anécdota y se difundió por ahí y bueno, la verdad que la chica se enfadó un poco porque claro, al final es una imagen y al final pues queda un poco como de torpe o de cara al futuro si quieren meterse en alguna agencia o lo que sea, pues al final dices, oye, me van a recordar por la que saqué en la piscina. Bueno, efectivamente, bueno. Pues nada, ya me ha apuntado aquí, YouTube, Miss Caces, Miss Univus, Spain 2017, ponerlo, picoteotopic. Bueno, eso es que quieres hacer mucho deporte, Alberto. Muchísimo. Mucho deporte. Como tú. Sí. Yo algo menos, tengo que decirlo, poco menos. Pero estás en ello. Estoy trabajando en ello, como podría avanzar. Pero la que hace mucho deporte es la siguiente protagonista. Pero antes de ver el vídeo, quiero que en casa y en plató veamos la siguiente imagen, a ver qué les parece. Ahí la tienen. Fíjense que esta sí que tiene 90, 60, 90, solo en el brazo izquierdo. O sea, bueno, pues esta, vamos a dejar que corra un poco el... Fíjense que Prieta va. Se ha puesto... Tiene 90, 60, 90 en el brazo izquierdo y se compra una 32, la pobre. Sí, a esta... Sí, esto es deporte, ¿no? Habría que plantearte eso, ¿no? Seguramente. Fíjate si es deporte, que la conocen como la rusa Hulk. Hulk. A mí no sé si me gustaría que me conocieran como Hulk, que es un dibujo animado. Bueno, pero ¿cómo ha llegado a tener este cuerpo, Alberto? Bueno, pues aquí tenemos a Natalia Kutnezova. Natalia Kutnezova. Estamos aquí muy polígolotas hoy en Picoteo Topic. Y es, como les decía, una rusa que lleva entrenando desde los 14 años en el gym, en el gimnasio. En el gimnasio. Ella es adicta, que estamos viendo imágenes. Ella es adicta al gimnasio y tiene un cuerpo que ni Rafa mora. Fíjate a la... Eso sí, va maquilladísima y estupenda. Puede casi ver si es impresionante, ¿no? De todos modos. La musculatura de esta mujer. Y nada femenina, por cierto. Y bueno, estéticamente cuestionable, podríamos decir, ¿no? Sí. Estéticamente cuestionable, no. Estéticamente bastante feo. Vamos a decir, es correr, pesas. Puedes correr, pesas, tal. Un poco light. Eso me dicen mis amigas. Yo voy al gimnasio y hago cinta. Yo sé si saltara la cinta o correr el azul. Ya sabes lo que es. Lo que pasa es que no lo practicas. ¿Y tú, Gatío? Yo juego a padel. Yo la verdad que al gimnasio no voy porque no me gusta mucho. Me gustan los deportes sociales. Lo que son de, bueno, un poco ganar. El jovencho. Lo hice también. El jovencho. Un deporte social muy conocido. No, pero el padel sí, ¿no? Sí, el padel. He hecho muchos deportes y me he quedado con el padel, pues al final. Yo juego a padel un día a la semana con mi tío Ismael. ¿Cómo jugamos? Claro. Beso, tío. Últimamente no gano nunca, Madinavich. Ay, Alberto, venga. Pues te tienes que venir arriba y ganar y jugar con Katia. Sí, hoy en día hacemos un doblez. Como si fueses Ana Kurnikova y Rafael Nadal. Eso es. Nos confunden por la calle. ¿Qué va por hacerle, en mi caso? Bueno, hay una cuestión. Sí. Evitar multas. Evitar multas. Vamos a ver un temazo. Este ha sido el trending topic. O algo así. Exactamente. Este ha sido, Madinavich, no estás nada desencaminada. No, no, no. Este ha sido el trending topic de la semana. Vamos a hablar de un tuit que ha publicado Guardia Civil diciendo que no nos hagamos el mono, que no hagamos el mono, porque la Guardia Civil alerta del uso de camisetas antimultas. Estas camisetas que tenemos en pantalla, que ya la están viendo, que imitan una franja cruzada en color negro, como si fuese el cinturón de seguridad. Y no es ningún cinturón, es una franja cruzada, pues para que la policía piense que llevas puesto el cinto. Por si tienes prisa, por si eres un poco vago y pasas el cinturón de seguridad. Por si eres muy imprudente. Muy imprudente. Y pierdes el tiempo en estas camisetas. O si eres un poco tontolaba también. Si te crees que te paran y no se van a dar cuenta que es una camiseta y no el cinto, es que no tienes dos dedos de frente. Bueno, pues por ello, la Guardia Civil ha publicado esta semana un tuit que se ha convertido en absolutamente tema viral. Bueno, es que me parece un poco llamativo, ¿no? Lo de las camisetas estas con esa franja negra. ¿Os ponéis el cinto o no? ¿También cuesta mucho? Yo creo que no es cuestión de que no te multen, sino el cinturón es para que no tengas un accidente, entonces me parece una tontería. Una irresponsabilidad también. Para salvar tu vida, nada más. No para evitar multas. Mira, que ellas como son de moda siempre empezando en combinarlo todo. Pues Nerea Gozue de momento solo está en color blanco, así que puedes llevar vaqueros. O si no, una falda blanca estilo tenis, pero no hay un modelo. Nerea Gozue y Katia Bright también han ido además con los colores de la muga y dicen que ha sido así. Sí, con los colores de la muga. Pero yo tengo dudas, ¿eh? Incluso de los grupos mayoritarios del Congreso, Partido Popular y PSOE, vamos a decir las cosas como son. Bueno, bueno. Aquí se ven las tendencias ideológicas de las invitadas. Asocien colores, señoras y señores. No, no, bueno. Tranquilidad en ese sentido, chicas. Sí, a María me dio de blanco para no mojarse, como siempre. Yo no me tengo que mojar. Yo he venido de azul celeste, como diríamos. Fuera que llueve, Alberto. Bueno, terminamos con la canción de la semana. Vamos a ponerlo. Qué temazo hoy. Acabamos, chicas, todas las semanas con una canción de la semana. Katia me comentaba que nació en el año 1997. Con lo cual, el tema que vamos a comentar hoy le viene un poco así de refilón. Porque este mes de noviembre a Maya Marina Bittia se cumplen 20 años, nada más y nada menos, de que se emitiese el primer capítulo de Ally McBeal. Acuérdate de la serie de abogados Ally McBeal, que fue un fenómeno mundial. Como un fenómeno fue la cantante de Soul que interpretaba todas las noches en la serie los temas musicales de la banda sonora de la música serie Ally McBeal de Wondershopper, que aquí la tenemos en un vídeo de este 2016 y luego comentamos por qué vamos a poner esta reproducción auditiva. Bueno, ahí tenemos una de las bandas sonoras de mayor éxito en los últimos 20 años, está claro. Esta canción Tell Him de Ally McBeal que rompió todas las audiencias es la banda sonora de Ally McBeal, es de las bandas sonoras más vendidas en la historia de las series de televisión. Wondershopper, que después se ha sabido poco aunque se conserva como vemos fenomenal, pero vamos, Seford Rock, la banda sonora de Ally McBeal que hizo tres discos, acuérdate. Maravilloso, la verdad que sí. Hoy se cumplen, hoy, bueno, estas semanas se cumplen 20 años de Ally McBeal. Cuando he visto el dato he alucinado porque yo era muy seguidor de la serie y fíjate, pues 20 años ya, aquí tenemos que tenerlo cada vez más ponte, algunos. Bueno, bueno. Luego no sepan, no suena de nada, no chicas. Nada, nada, nada. A mí no, muy bien. Podría decir que sí, pero no. No. Pues no. ¿Y Ally McBeal ha visto algún capítulo o algo? No, no. Tampoco. Nada, eso. A Bizcochito no le conocen tampoco. Sus padres sabrán de la serie, claro. Bueno, Nerea, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vendrás en otra ocasión, Si me invitáis, claro. ¿De acuerdo? Y Katia, muchísimas gracias también por venir, enhorabuena, por tu participación, por disfrutarlo y por estar ahí en el programa. Muchas gracias a vosotros. Alberto, me da pena despediros. La próxima vez que vengan tengo aquí apuntado mis cáceres YouTube. Eso es. Mis cáceres YouTube. Y lo comentamos. No nos lo perdemos, que también socorrista. Efectivamente. Me ha gastado mucho, me ha encantado, me ha gastado no, me ha encantado el ganchillo que te has puesto ahí así. Que no es ganchillo. Es ganchillo esto, Es ganchillo. Es ganchillo. ¿Sí? Yo tengo unas cortinas en el cuarto de mimbre parecidas. Parecidas, ¿no? Bueno, ya verás. Buenas noches, te quiero mucho. Y a ustedes también, buenas noches, Gabón. Gracias, chicas. Gracias. Nosotros seguimos hablando de cine con Fermín Martínez. Bienvenidos a todos. Para entrar, tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente y por otro, si desconfías de la gente. Ustedes ya eligen. Bienvenidos a la selva. Pronto se van a enfrentar a un animal salvaje. Como saben, el instinto de caza se activa por la debilidad. Si muestran miedo, el animal lo notará. Si intentan escapar, el animal les dará caza. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo, puede que el animal no perciba su presencia y se puedan esconder entre el rebaño, sabiéndose a salvo porque otra persona será la presa. ¿Ahn? Toma, ya, qué cariño. ¿A qué mola? ¡Cálmate! 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 ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Dios, güey! Discúlpate conmigo y con mi familia. Me llamaste ladrón. La voy a liar parda. ¿Tú sí que te acuestas con cualquiera? ¿Perdone? Que si tú te acuestas con muchas mujeres. Abrimos nuestra sección de Cine con The Square. Aquí está nuestro compañero y crítico de cine, Fermín Martínez. ¿Qué tal, Fermín? Buenas noches. Buenas noches, Amaya. Muy bien. Pues con muchas ganas. Y con muchas películas, ¿no? Este fin de semana. La verdad es que siempre suele pasar en noviembre y de repente hay como un fin de semana que se estrenan como ocho o diez películas. De repente la cartelera pega así un cambio, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues quien no haya podido ver las películas que desaparecen esta semana pues tendrá que esperar al videoclub o alguna cosa de esas un poco bien. Bueno, pues vamos con esta primera, ¿no? Las relaciones humanas o miserias humanas en el día a día de un museo. Sí, eso es. Ahí estamos. Bueno, la peli que ganó la palma de oro en Cannes y una película que nos habla de alguna manera del mundo del arte contemporáneo pero con una mirada muy, muy, muy crítica. Tú te acordarás de la gran belleza de ese peliculón que había una escena en la que había una performer, una mujer que se pegaba a cabezazos contra un muro, contra un puente. Bueno, y algunas otras cosas pues muy ridículas. Bueno, pues la película va un poco por ese lado, por el lado de alguna manera ridiculizar el mundo o tampoco ridiculizar pero sí que tomarlo con una mirada un poco crítica del mundo del arte contemporáneo. Película de Rubén Oslund que es un director al que nos interesa muchísimo, que hizo Fuerza Mayor hace como un par de años aquella película donde una familia pues vivía una luz esquiando en los Alpes y el padre pues desaparecía, tomaba alas de Villadiego y eso pues formaba una crisis familiar tremenda. Bueno, película que ganó La Palma de Oro en el pasado Festival de Cine y Cannes y yo creo que una de las pelis más interesantes de este fin de semana. Bueno, pues ahí tenemos La Palma de Oro de Cannes, una película bueno, que nos recuerda como dices a esta otra La Gran Belleza y que bueno, pues con la que abrimos sección hoy una sección que sigue con oro. Es la siguiente película que se basa en el relato de Arturo P.R.B. ¿De quién va a ser? Un relato sobre conquistadores españoles sobre la épica del macho conquistador y de quién va a ser? Pues de P.R. Verde. P.R. Verde, efectivamente. Claramente. Bueno, pues nueva peli de Agustín Díaz Llanes el director de Nadie Hablará de Nosotras cuando hayamos muerto de Sin Noticias de Dios de A la Triste de todo, películas que si te digo la verdad Maya, a mí pues no me hacen mucha gracia. Bueno, Nadie Hablará de Nosotras cuando hayamos muerto con Victoria Abril, ¿no? Sí, efectivamente, sí. A ver, son películas que de alguna manera algunas no están mal desde luego la triste estaba bastante mal bajo mi punto de vista otras no estaban no estaban del todo mal pero sí que es verdad que Agustín Díaz Llanes siempre se la ha tratado pues como muy bien, ¿no? Como entre algodones y es verdad que de vez en cuando pues habría que haberle dado a algún pequeño palado. La película, la verdad es que quienes la han visto en los pases de prensa etcétera, etcétera bueno, pues no han salido muy, muy, muy contentos de la peli pero bueno el hecho de que sea una nueva de Agustín Díaz Llanes que las imágenes del tráiler la verdad es que no pintan mal que es una peli de, pues de nuevo bueno, de algo que hemos ya hablado otras veces aquí pues El Dorado ¿no? Es la búsqueda La búsqueda del Dorado la historia de los conquistadores españoles en el siglo XVI de Núñez de Balboa y López de Aguirre que fueron a buscar esa ciudad cubierta de oro etcétera, etcétera ¿no? Y bueno, sobre todo pues el reparto ¿no? que bueno pues se ha rodeado pues de buenos actores yo sé que a ti José Coronado te gusta mucho Bueno, me gusta sí, la verdad que sí Tenemos también tenemos a Raúl Adévalo que este nos gusta a los dos Sí, la verdad que sí Y tenemos también a Óscar Jaenada que es un actor pues bastante solvente Que también nos gusta como camarón Siempre lo vamos a reconocer como camarón aunque haya hecho otras películas Y fíjate que la peli camarón pues era un pequeño desastre pero ahí Óscar Jaenada estaba bastante 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 Muy creíble Muy creíble Sí, bueno y bueno pues Ana Castillo y Bárbara Leni que se de alguna manera está haciendo está en papel pues muy muy interesante en el cine independiente español y que bueno pues esta vez le toca a una peli pues un poquito más de presupuesto y un poquito más de publicidad que la película nos la van a meter por todos los ojos y oídos en las próximas semanas Bueno La Musa o Musa es la siguiente película que se estrena que se basa también en La Dama Número 13 es así verdad es un thriller sobrenatural Sí, eso es basado en la novela de José Carlos Sommata pues un poco en la línea de lo que suele hacer Yoma Balaguero pues de terror de mal rollo la verdad es que está haciendo una carrera pues también bastante curiosa porque no acaba de pegar ese salto a Hollywood del todo pero es verdad que Rake por ejemplo la peli tuvo su adaptación en Hollywood y bueno pues está haciendo alguna carrera la verdad es que Yoma Balaguero me parece que es un hombre que es capaz de generar imágenes muy inquietantes y muy poderosas pero que de alguna manera se acaba perdiendo un poco en las historias me da curiosidad esta película con reparto internacional está Franca Potente es una actriz ahí la hemos visto que es fantástica tengo una pequeña debilitada por ella está Manuela Bellez que ya la hemos visto trabajando con él pues en la saga de Rake está Leonard Watlin y está bueno pues en un papel muy curioso Christopher Jueid que es el Doc Emmer Brown de Regreso al Futuro en un papel pues bastante curioso en esta peli una peli que nos va a contar la historia pues de un hombre este profesor que va a soñar de alguna manera recurrentemente con una mujer muerta y finalmente una mujer va a aparecer asesinada en unas circunstancias muy similares a las de su sueño indagando se va a encontrar con otra mujer que asegura que ha tenido el mismo sueño bueno mal rollete inquietud ya sabes que alrededor de Halloween siempre pues se estrena muchas pelis de terror con esta temática eso es bueno pues una más bueno pues la siguiente algo muy gordo algo muy gordo he visto un poco de esta película con Berto Romero que hace de guionista ese encantado de la vida sí y realmente Amaya es una peli de Carlo Padial un director de cine muy particular muy fuera de muy fuera de lo común y no te voy a poder contar nada de la película no tengo ni idea de que va pero para mí Carlo Padial pues tiene muchos créditos por delante bueno una peli muy curiosa viene englobada en eso que Jordi Costa el crítico del país ha venido a llamar postumor que es el postumor viene a ser una serie de directores que no tienen en realidad mucho en común ni siquiera las temáticas pero de alguna manera sus películas son comedias donde el objetivo final no es hacerte reír sino pues incomodarte dejarte ojo plático bueno no sé bueno pues ahí tenemos a Miguel Noguera por ejemplo pues Miguel Noguera vendría a formar parte también de eso que viene él es el director Carlo Padial Miguel Noguera es un hombre que ha pasado ya dos veces por Pamplona que yo sepa por la Escuela Navarra de Teatro es un monologuista y para mí es el mejor monologuista de este país Berto Romero que es un hombre que también tengo cierta habilidad por él y en una película que es una comedia pero verás que me cuesta un poco definir la película es una comedia muy extraña y muy muy en los límites no lo sé por favor id a verla vean el trailer de verdad y es que sorprende y mucho ya veremos es por el rastro esto sí que es una historia un thriller con bueno pues truculencias muy diversas una señora que ha sido ingeniera ¿verdad? que vive en un pueblo de Polonia si no recuerdo mal en la frontera checopolaca estos lugares ya sabes las mugas a veces tienen muchas historias tú lo sabes no así en este plató no en este plató somos muy tranquilos pero bueno pero si las fronteras que dividen países son lugares de muchas de muchas de muchas historias esta es muy curiosa esta mujer que descubre que en este pequeño pueblo perdido de esa frontera checopolaca están desapareciendo están muriendo cazadores y de alguna manera la policía no sabe qué hacer y ya tiene una teoría y es que los animales salvajes los están matando bueno argumentos a favor de la peli es la nueva peli de Agnieszka Holland Agnieszka Holland es una directora polaca que en los 90 pues hizo algunas pelis muy interesantes como Europa Europa que trabajó con Kriestov Kieslowski también eran muy amigos trabajó pues en la trilogía de los colores era una mujer que de alguna manera se le seguía mucho en los 90 y últimamente pues se ha dedicado a lo que muchos directores buenos de algunas temporadas la verdad a la televisión ha trabajado pero la verdad la televisión buena ha trabajado en series como Treme como The Wire también como House of Cards también que estás en humanas ha estado así de actualidad con Kevin Space etcétera bueno pues ella ha estado dedicada a la televisión de calidad pero también de vez en cuando nos saca una película está pasada por el pasado festival de Berlín y bueno pues que me interesa a mí me interesa mucho la película de Isabel Kosher la última te imaginabas es muy previsible no no pero es verdad pero bueno sí me interesa ver lo que hace siempre claro sí nos interesa la librería sí es verdad que Isabel Kosher tiene a mí nunca me no siempre me satisface pero bueno rueda tanto que tiene esa capacidad para trabajar trabajar y trabajar que yo para mí yo la admiro muchísimo es verdad que pues unas veces da unas pelis mejores otras peores pero eso es verdad que lo hace hasta el mismísimo Woody Allen que no siempre las hace bien esta viene con buenas críticas y nos cuesta una historia muy curiosa la historia de una mujer en 1959 bueno está basada en la novela de Penélope Fitzgerald una mujer que en un pequeño pueblito de Inglaterra decidió abrir en contra de la voluntad de todo el pueblo que se le echó encima pues una pequeña librería la primera pequeña librería del pueblo bueno pues una mujer luchando pues todos los amantes de los libros entre los que Amaya pues te encuentras yo creo que pueden encontrar muchos alicientes en esta película bueno la propia autora además ¿no? Isabel Cunzi te ha dicho que uno no puede huir de sí mismo y que por eso pues quizá la librería los libros todo este mundo de las palabras que a ella tanto le gusta pues lo ha plasmado en esta película y de alguna manera habla de sí misma también que no para de rodar y que todos los años bueno al menos cada uno o cada dos años nos da una peli nueva y esta la verdad que ha tenido buenas críticas así que me da mucha curiosidad bueno pues veremos este fin de semana esta película y alguna de las otras seguramente también bueno y la semana que viene la semana también hay un ciclo de cine y derechos humanos y hay nueva oportunidad para ver algunas películas que ya de las que ya hemos hablado por aquí como son pues Alanis Custodia Compartida y Jupiter's Moon películas interesantes sí desde luego Custodia Compartida la recomiendo porque bueno es fuerte interesante pero yo creo que merece la pena ver bien entre lo mejor del año así es muy bien bueno nos quedamos con todo esto que nos trae Fermín Martínez la sección de las más bonitas de nuestro programa las que más disfrutamos hoy además con muchos estrenos y terminando con Isabel Coixet que por cierto entre otras cosas también ha dicho que está harta ya de la cuestión catalana no me extraña nada y quién no Fermín Martínez gracias de verdad que veas muchas pelis eso por lo menos una o dos yo creo que sí gracias hasta pronto nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y luego volvemos con muchas más historias hoy en esta muga muy cultural problemas a la hora de la ducha Ducha Point te da la solución llama al 948080109 y en un solo día y sin obras cambiamos tu bañera por una ducha espaciosa Ducha Point empresa líder en calidad y precio llama al 948080109 o visita nuestras tiendas en Pamplona y Tudela y recuerda en Ducha Point te damos la solución Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio